Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Yo soy casado, la vi una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Yo soy casado, la vi una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera La primera se desespera Se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Vuelvo corrido, siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Malumi conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro Siempre la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro Y yo nunca fallo como el veinticuatro De los leikers siempre en la gorra De chingar ninguna censorra Estoy metido en un lío y hasta confundido Porque ninguna de mi mente se borra Me pongo la capa al cartel saliendo del aeropuerto Veteo yo sirvi zapatos en piel Tú tienes todas mis cuentas de banco Y el número de la mastercard Tú eres mi mujer oficial Me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar A veces hasta le llega al estudio La peli roja chichando es la más que se moja La encojona que me llame y no lo coja Pele a mí me bota la ropa y tengo que llamar a la cotorra Pa' que la recoja Tengo una chiquitita nargona con el pelo corto Me dice papi vente adentro si me prena Prena Myers Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo le digo Ninguna me pone feroz Yo soy casado Hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo le digo Ninguna me pone feroz Con esos casados La vi una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy metido en un lío A todas yo quiero darle Me tienen bien confundido Ya no se ni con cual quedarme Y es que todas maman bien Todas me lo hacen bien Todas quieren chingarme encima de billetes de 100 Me tienen en un patín Comprando en San Valentín Ya me salieron más caras Que un reloj de Luis San Valentín Es que las baby están duras Y ninguna de las cuatro se ha hecho completa Dos tienen marido Y ninguna de las dos al marido respetan Cuatro chimbitas Cuatro personalidades Dos me hablan bonito Dos dicen maldades Diferentes nacionalidades Diferentes nacionalidades Diferentes nacionalidades Pero cuando chingan Gritan todas por iguales Quieren que la lleve con medallos Quieren que la monte en carro del año Que a una la coja La otra la aprete Y a las otras dos Yo les dejo estar en el baño Digan quién más quieren hacer El Derila pa' entretener En la casa gigante Y un party en el yate Que él quiere tener No sé si me entiendes bebé Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone en cuero No son casados Hay una soltera La otra me dio saigo Y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone en cuero No son casados Hay una soltera La otra me dio saigo Y si no la llamo se desespera Mi cuerpo extraña tu piel Y esa aroma que dejaste Mi empregnado Va a hacer que quiera volverte Lo va a hacer Baby Derramaste tanto sudor en mi cama Fueron tentigos la pared en la almohada Esos besos que en la oscuridad te daba Siempre respondí a todas tus llamadas Mami pasa Y otra cosa mas tu me buscabas Mami Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motivate Utilízame Dime cuando te vuelva a ver Paséretelo como te lo hice Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motivate Utilízame Dime cuando te vuelva a ver Paséretelo como te lo hice Paséretelo Echamos un polvo Echamos dos Wow Tu eres mi diosa Y yo soy tu dios Amen Siguió en la noche y echamos tres Conmigo se te quitó el estrés Mírame en la cara y dime que ves Ah Mi cuerpo quiere algo de ti Y yo no se que es pero se que si Hay algo que me atrae de ti De ti Por eso quiero verte y tenerte aquí Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motivate Utilízame